¿Qué es la idea de la familia? La idea que tú tienes de ser un ejemplo para tu hijo, de trascender en la historia de Santa Lucía también para tu hijo, para tu familia, tu esposa, porque finalmente también una se siente orgullosa del varón de la casa. Entonces, esto te hace que te comprometas aún más con esta campaña, porque es un reto mayor el que por primera vez gobernaras por cinco años Santa Lucía. Obviamente, algo te puedo decir, tengo sentido común, que es lo que ayuda, no me considero político, la verdad, no me considero político, porque para mí la política tiene un significado muy amplio. Entonces, siento que me ha ayudado el sentido común, siento que me ha ayudado ese sentir de mi hijo, porque cuando uno ama lo que en verdad tiene a su lado, por ejemplo, mi hijo te ayuda a hacer las cosas mejores, porque quisieras que donde esté tu hijo lo trataran bien. Entonces, tenemos la tarea, obviamente, de poder mejorar las condiciones en Santa Lucía. Y déjame decirte que lo hemos tratado de hacer, hay muchas cosas por hacer en Santa Lucía, porque a veces vemos lo superficial. Yo lo veo ahorita en estas campañas, digo, a lo mejor porque me atrevo a decirlo y lo conozco, o sea, no estoy experimentando, sé gobernar, sé que soy un hombre de resultados y por eso me atrevo a volver a ser candidato. Pero me refiero a que hay mucha violencia intrafamiliar en Santa Lucía, hay altos índices de alcoholismo y eso conlleva a la violencia intrafamiliar. Entonces, eso conlleva a familias disfuncionales y eso conlleva a embarazos de temprana edad y eso conlleva a tener principiantes de robos, porque la seguridad no solamente se combate con el tema de la policía, las armas y las patrullas. A ver, pláticanos de eso porque me parece interesante tu perspectiva. Mira, cuando yo inicié la primera vez mi campaña, hace dos años exactamente, en cada reunión que yo iba, en cada reunión que yo iba, siempre había una menor de edad con hijo, siempre. A donde yo fuera, a la colonia que fuera, siempre había y le preguntaba, ¿no? ¿Es tu hermanito? No, es mi hijo, ¿no? Entonces, te das cuenta que las cosas están mal, ¿no? Porque cuando hay embarazos a temprana edad, pues una, dejas el estudio en automático porque tienes que atender tu embarazo, tienes que atender a tu hijo, que es una bendición, los hijos es una bendición, pero creo que sí debe de haber el tiempo y el lugar correcto para poder hacerlo. Desde luego, para poder llevarlo acá. Entonces, se sale de estudiar la niña. El joven o el varón o el hombre, si le va bien, responde y si no, pues se va, ¿no? Sí. Y si, sí, pues también automático tienes que dejar de trabajar. O sea, pocos, la verdad, son pocos, son los papás que te ayudan, dicen, ay, bueno, hijo, bueno, ya la regaste, pues órale, pues no, te voy a ayudar. Sigue estudiando. Sigue estudiando y yo veo, como si fuera el papá o los papás, yo sigo viendo por tu hijo, pocos. Pero la mayoría no, dicen, no, bueno, si tú quisiste ahí meter, metiste la pata, pues responde por tus actos. Claro. El niño deja de trabajar, perdón, deja de estudiar. Y tú sabes, Rocío, que hoy en la actualidad, aún acabando una licenciatura, una carrera, no tienes posibilidad, no tienes tanta posibilidad de encontrar un trabajo. Sí, no tienes garantía, pues. No hay una garantía de decir, ya acabaste el estudio, aquí ya tienes tu trabajo, ¿eh? A la vuelta de la esquina, no. Entonces, ahora súmale que no acaben los estudios, pues qué posibilidades tienes de trabajar. Pues obviamente, pues un trabajo, pues medianón o bajo, donde pues el salario mínimo de 100 a 150 pesos. Si le va bien. Si le va bien, si no, de 80 a 90 pesos. Entonces, eso va haciendo que poco a poco las posibilidades, y tú sabes que el embarazo, el doctor, ginecólogo, el parto, después de ahí. Se complica. Después de ahí, nace en la leche, pañales, bueno, una locura porque ya lo viví. Sí, entonces, ¿qué, qué? Es donde yo digo, los jóvenes dicen, no, pues qué hago, ¿no? Pues oye, pues vete ahí a la secundaria, vete a la primaria y saca tu cuchillo y quítale el celular a un chamaco, ¿no? O quítale el celular a un chavo. El hago más fácil, entre comillas. Entonces, lo hacen, van, ¿no? Pum, van a los empeños, lo empeñan y le dan 200, 300, 500 pesos según sea celular, ¿no? O no sé. Dicen, oye, y dicen, oye, ¿qué a todo dar? O sea, me tardé una hora, dos horas, ¿no? A lo mejor, y obtuve 500 pesos o 200 pesos, pues se les va haciendo algo fácil, se les va haciendo algo habitual y de ahí empiezan con un pequeño robo, van subiendo a escala, 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 escala y después eso va contagiando a más y a más y a más personas. Entonces, creo que el grave problema que tenemos, Rocío, y lo sigo diciendo y lo sigo insistiendo, es desde casa, desde abajo, ¿no? Desde abajo, los cimientos de la familia es lo más importante, los cimientos de la familia. Porque, y el hecho, te lo voy a decir, yo a lo mejor no tuve papá, ¿no? Pero eso no quiere decir que tienes que ser una gente mala. Claro, no necesariamente. O que tienes que desviarte del camino, pues, ¿no? Pero sí con el simple hecho de que si tienes mamá o si tienes madre, pues, yo tengo mucha madre, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, cimentarlo, o sea, desde ahí, y el gobierno, ¿qué puede hacer? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué he hecho y qué he estado proponiendo también en todo esto? Vamos a las escuelas, Rocío, vamos a los bachilleratos y vamos a las secundarias. Porque en las secundarias, cuando ya empieza, obviamente, la, 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 dejas de ser puberto y adolescencia, ¿no? Entonces, ya empiezas a despertar muchos temas y entramos a dar conferencias y a dar pláticas monólogos con personas de jóvenes, pero ya con un sentido de responsabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Llevamos personas que han tenido problemas con drogadicción, llevamos problemas que han tenido problemas con alcoholismo, llevamos problemas con gente que tienen hijos a temprana edad y les platica. Y se les dice, a ver, aquí no se les prohíbe tener relaciones, no se les prohíbe no hacerlo, no se les prohíbe no tomar, no se les prohíbe no fumar, pero pueden acabar así o pueden terminar así. Y créeme que hemos tratado de trabajar mucho porque hoy la juventud, Rocío, está todo lo que da. ¿No nos damos cuenta? A veces nos enfocamos a muchas cosas, nos enfocamos a obra pública, nos enfocamos a lo superficial, nos enfocamos a lo que es visible, a lo que es, pero no nos enfocamos a lo que verdaderamente tenemos que ver. O sea, para tener una mejor generación, para tener un mejor futuro, como todos, con todo su eslogan de todos los candidatos es, un mejor futuro, pues un mejor futuro no es tener mejor obra, un mejor futuro no es tener mejores calles, un mejor futuro no es tener, un mejor futuro es inyectarle verdaderamente a la juventud y a la niñez, porque así solamente vamos a poder tener mejores generaciones. Y vamos, obviamente, difícilmente, Rocío, te lo digo, a una gente adulta le puedes decir, oye, no tienes basura, ¿qué te va a responder? Bueno, ¿tú quién eres? Para meterte en mi vida. Simplemente ni te contestan. Siempre lo he hecho, ¿no? Oye, esto que haces está mal. Dices, oye, pues a mí me ha funcionado toda mi vida, así que no te metas en mi vida. A un adulto no lo puedes corregir. ¿Qué puedes hacer? Sí, a un niño. Y puedes ir sembrando para que a futuro cambie. Y anteriormente cambiaba, o sea, antes el adulto o el papá o el abuelito te tenía que decir a ti lo que tenías que hacer. No, hijo, no hagas porque te vas a lastimar. No tires basura, no te bañes con agua fría o no te metas a la lluvia. O sea, y ahora es al revés, Rocío. Ahora los niños son los que te dicen a ti qué es bueno y qué es malo, ¿no? Claro. Entonces, es ahí. Yo creo lo principal y lo primordial que a veces yo, la verdad, no he visto a pocos candidatos que a veces se van por lo más rentable, como dicen, ¿no? El marketing político. Sí. Se van por lo más rentable, este, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con los antros, vamos a acabar. O sea, digo, a veces, cara, dices, ¿no? Pues yo, la verdad, honestamente digo que la gente ojalá pudiera concientizar realmente cuál es el problema. Ahora, Raúl, tocas otro punto también, los antros. Mucha gente ha dicho por mucho tiempo que efectivamente la cantidad de giros negros en Santa Lucía han sido muchos. Sin embargo, cierto es, y hay que decirlo, que independientemente de la cantidad que hay ahora, se ha mantenido. Vamos, la gente sigue yendo, lo sigue visitando, pero no ha habido tantos hechos delictivos como en otros tiempos. No, no, mira, para empezar, Rocío, no existieran si no hubiera rentabilidad. Por supuesto. Sí, negocio que no deja dejar, lo dijera. Te voy a decir una, rapidito, una encuesta que hicimos, ¿no? Donde dices cuál es el grave problema de Santa Lucía. Lo mínimo porcentaje creo que sacó el de 100 personas, el 5%, creo, más o menos, no, menos, creo que el 3%, sacó los bares. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que los mismos consumidores, pues, son de ahí mismo, pues, ¿no? O sea, del mismo municipio. Tanto los comerciantes como los clientes, ¿no? Los jefes de familia, ¿no? Entonces, este, no, no es por echar de cabeza a los, a los, a los, a los señores. Este, entonces, este año que yo inicié, el año pasado, este, de tajo no dimos permisos, permisos nuevos. Y me da risa, ¿no? Porque hay gente que dice, se proliferan, se han proliferado los bares con Raúl Cruz. Digo, la verdad, me gustaría, me gustaría. Y yo reto aquí en la televisión que me pongan un inicio de operaciones, inicio de operaciones, de algún establecimiento con venta de bebida alcohólica. Yo lo reto. Que venga a mí y que me lo enseñe. ¿Por qué? Porque no dimos, en esta administración, no dimos ningún inicio, Rocío, ningún inicio, o sea, solamente continuaciones. Claro, que son los que están operando ahora. O sea, yo te puedo decir que desde que tenía 10 años, y yo con todo respeto aquí en la televisión, ya existían algunos establecimientos, pues no, aquella, aún existen. Y yo tenía 10 años, pues no, o sea, digo, son cosas que de repente la gente dice, es que, pues, si quieres hacer algo en verdad, dice, me ha tocado, eh, me ha tocado que la gente me diga, si en verdad quieres trabajar, cierra los bares, o sea, no es un tema de ir a cerrar, discúlpeme, o sea, no es un tema, Rocío, de ir a cerrar y decir, ya te cerré, porque tú bien sabes que la ley, ¿no?, ellos adquieren algún derecho. Sí. Como establecimientos, como comerciantes, como lo que tú, como tú lo quieras ver, tienen, este, derechos, y obviamente hay lugares, establecimientos, Rocío, que están trabajando ahorita mediante un amparo, esperando la resolución del juez, si sí procede la clausura o no precede la clausura, y hemos, nos hemos encargado de ver los horarios, que también hay gente que no los cumple, y ahí tenemos que estar, y ahí tenemos que estar y llegar, y hemos hablado una y otra vez, yo, la verdad, soy honesto, no tengo el gusto de conocer a los dueños de los establecimientos, pero por eso tengo un área que tiene que ver, que es comercio, que es ecología, y nos hemos encargado, y como tú bien comentas, gracias a Dios, digo, a lo mejor, llevamos como 15 clausurados, ¿no?, digo, clausurados. Dentro de la administración. Dentro de la administración, ¿no?, que hemos ido poco a poco, porque no cumplen con las normas, porque no cumplen con los horarios, porque no cumplen con muchas cuestiones que tienen que ver con el tema de comercio. Pero finalmente, ya después de superado eso, ya es otra cosa, Raúl, estamos llegando a la parte final de este programa, y nos gustaría ahora que les hables a tus electores para el próximo 1 de julio. Bueno, yo quiero decirles a todos los niños, porque son parte de la sociedad, aunque no sean reconocidos aún todavía como ciudadanos, pero a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que en Santa Lucía estamos viviendo una etapa de paz y de armonía, donde le dimos vuelta a la página de todo lo mal que estaba Santa Lucía, y es por eso que hoy te quiero invitar que para este 1 de julio puedas votar por Raúl Cruz. Este año y medio me has conocido, aquella gente que tenía la zozobra, tenía la duda de quién era Raúl Cruz, creo que ha servido mucho para poder demostrar el trabajo y poder triplicar aún todavía más los trabajos de enfoque, de educación, salud, infraestructura, obra pública, servicios municipales y lo principalmente también en tema social. Estamos siendo un gobierno, estamos siendo una nueva era en Santa Lucía del Camino, por eso quiero invitar a todos que este 1 de julio salgamos a votar por Raúl Cruz. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla a través de Conociendo A, y desde luego agradecerle también al auditorio su compañía, todo el éxito. Gracias, Rocío. Y bueno, gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía en este su programa, le recuerdo que desde luego estaremos en otro programa más a través del canal 071 de EASY, como lo hace siempre. Gracias otra vez, soy Rocío Aragón, que tenga usted una agradable tarde, y recuerde, no se pierda la programación de MDM Televisión. Gracias otra vez. Gracias.